Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les voy a mostrar rápidamente todas las opciones que tiene la aplicación notiva de la cámara del Vivo Y53S que estoy probando desde hace algunos días. Vamos a ingresar directamente la cámara. Como podrán ver, la distribución es la misma que tienen todas las aplicaciones de cámara. Hacer la cosa mucho más intuitiva, por supuesto, sobre la izquierda tenemos Google Lens que le gusta de imágenes, las opciones de Flash, activar o no el HDR, los efectos de luz o filtros disponibles y la configuración. Si vamos a ver la configuración, tenemos ubicación, selfie tipo espejo, tamaño de foto, inicio del cronómetro, líneas de encuadre, composición de retrato, identificación de escena por inteligencia artificial, enfoque de ojos automáticos por IA, postulador, marca de agua, etcétera, etcétera. Porque estamos en la opción foto. Vamos a ver qué opciones tenemos. La primera que tenemos es el modo noche, que bueno, en este momento obviamente no se va a poder apreciar, pero está disponible. Tenemos luego el modo vertical que nos empuja justamente a poner en vertical la imagen, sobre todo pensando pues en contenidos para redes sociales. En esta opción vertical tenemos dos posibilidades, la de belleza, verdad, belleza de rostro, o dice aquí pose, que para eso necesitamos tener datos. Había puesto esto yo en modo avión para que no se interrumpieran, pero vamos a ver si podemos cambiarlo. Ok, y como verán en la opción pose tenemos varias opciones, selfie, nos van a cargar aquí algunos presets, pareja, o sea, lo que nos está mostrando ahí es si queremos tomar una foto de esa manera, cómo podemos copiarla. Eso es, básicamente. ¿De acuerdo? Este, aquí tenemos todas las opciones, etcétera, etcétera. Es bastante, bastante simpático. Y tenemos el tema de los lentes, para desenfocar, desenfocar el fondo, ¿no? Poder desenfocar ahí. Ahí está el bokeh. Y podemos ir jugando con el desenfoque del fondo. ¿De acuerdo? Luego tenemos, ah, bueno, aquí tenemos 1X y 2X, ¿no? Luego en el modo foto, tenemos solamente dos acercamientos, no tenemos gran angular, tenemos 1X, 2X. Tenemos también la opción de lentes, para hacer nuevamente desenfoque, como vimos hace un ratito. Poder jugar con el fondo. O, vamos a desactivarlo. O, vamos a desactivarlo. O el super macro. Para hacer acercamientos, bastante interesantes. ¿De acuerdo? ¿Qué otras opciones tenemos? Vídeo, también 1X, 2X. Tenemos solamente dos opciones de resolución, 720p y 1080p. No se especifica cuántos cuadros por segundo, pero se supone que son 30 por lo menos. Tenemos filtros también para hacer nuestros videos. Ahí está. Y bueno, el tema del rostro, ¿no? Ahí podemos poner blanqueamiento de rostro, el tono del rostro y el pulido del rostro. Es bastante interesante son estas opciones del modo belleza de la cámara principal. Tenemos la opción de foto en alta resolución, 64 megapíxeles. Foto panorámica, foto en vivo, cámara lenta, cámara rápida, cámara profesional y documento. Y ahora vamos a la cámara de selfie. Tenemos disponible también el modo noche. Tenemos disponible también el modo vertical. Vamos a cambiar. Y en el modo vertical tenemos tres opciones. La opción de lentes. También podemos desenfocar, ¿no? Vamos a desenfocar. Y ahí se dan cuenta bastante interesante cómo se desenfoca el fondo. Desactivamos. Tenemos el tema de belleza. Tenemos pulido, tono de piel, blanqueado. Adelgazar. Esto me convendría en mi vida real. Remodelar el rostro. Adelgazar el rostro. Cara corta. Ampliar. ¿Qué locura es esta? Yo no quiero ampliar mi cara. No necesito. Adelgazar. Modificar la mandíbula. Hacer la nariz fina. Remodelar. Remodelar labios. La frente. La forma de los ojos. Esto es una locura. Todas las opciones que tenemos aquí. Vamos a regresar. Regresar. Tenemos estilos. Tenemos ahí un estilo predeterminado, que es este que estamos viendo en este momento. Un estilo fresco. Hay bastante luz también, de repente no se nota mucho. Y el estilo de película, que nos difumina el fondo, como podrán ver. Vamos a regresar. Y ahora vamos a horizontal. Estamos en el modo foto. Y en modo foto, bueno, totalmente extendido a mi brazo. Entra bastante cantidad de espacio por ahí. Pero no tengo nada más. No tengo acercamientos. No tengo nada por el estilo. En vídeo, solamente tengo activo el modo belleza. Y listo. Esto ha sido rápidamente un repaso por la aplicación de la cámara. La aplicación nativa de cámara del Vivo Y53S. El segundo teléfono de Vivo que estoy probando y tal como pasó con el Vivo B215G, ha sido una grata sorpresa. Entiendo que esta, no lo estoy seguro, probablemente me equivoqué. Pero entiendo que esta línea Y o Y es una línea un poco menor a la B. Sin embargo, no solamente en diseño, sino en funcionamiento y sobre todo en el tema de las cámaras. Me ha sorprendido bastante. En realidad, la marca Vivo me está sorprendiendo bastante. Ojalá que siga así. Y ojalá que podamos tener aquí en el Perú una gran variedad de modelos de la marca para seguirla conociendo. Y para decir que, efectivamente, pues esta grata impresión que yo me he llevado se mantiene con los otros manos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima.